Hola amigas, les voy a enseñar como hacer esta deliciosa carne del compato y pues vamos a utilizar lo que son los cejotes, esta carne country style que es estilo como unas costillas, pimienta, sal de ajo, apio, zanahoria, tomate, cebolla, pimientos y obviamente la salsa del pato vamos a empezar en un sartén, vamos a invertir lo que es un poquito de aceite y vamos a agregar lo que es la carne, yo también puse lo que son los huesitos de las costillas para que resuelten ese saborcito, ya saben tan delicioso de lo que es la carne esta vamos a dejarlo cocinar por unos cuantos minutitos y en lo que se está cocinando lo vamos a tapar lo vamos a dejar tapadito, en lo que se está cocinando voy a empezar a cortar mis vegetales los vegetales los estoy cortando en un poquito grandecitos, la verdad no quiero que esté porque es como un tipo caldillo, pero bueno no tanto como un caldillo, es como un cocido un stew, lo que se llamaría un stew y lo vamos a cortar en pequeños o medianos, pedazos medianos así que lo que voy a hacer aquí, como verán ya estoy cortando todos mis vegetales es una muy buena opción para incorporarlos en su dieta y la verdad agarran un sabor delicioso con la salsa, el pato y la carne así cocinada si no son muy fan de lo que son los vegetales, esta es una buena opción pero empezar a probarlos e incorporarlos ahora ya que tengamos la carne aquí voy a agregar lo que es la sal de ajo y la pimienta y dejarlo que se cocine unos cuantos minutitos traten de mezclarlo para que toda la carne y la costilla agarren ese sabor para que los jugos tengan el sabor de la salecita y en lo que se está cocinando aquí voy a empezar a agregar mis vegetales duros lo que es la zanahoria y el apio ya que estos tardan un poquito más en cocinarse y no quiero que estén duros al final de la cocción por eso lo estoy haciendo de esta manera en etapas dejo la zanahoria unos 3 minutos, 4 minutos de ahí agrego el apio y ya que tengamos esto un poquito más suavecito por unos cuantos 5 minutos yo diría vamos a agregar lo que son los vegetales que son un poquito más blandos o que se cocinan más rápido como es la cebolla, el pimiento vamos a agregar también el tomate como que dice vamos a echar todo también voy a agregar lo que son los cejotes a la vez y esto va a ayudar a que se vayan cocinando porque como son congelados pues quiero que se vayan cocinando al mismo ritmo que los otros vegetales quiero que agarren esta consistencia suavecita muy rica vamos a agregar lo que es nuestra salsa del pato yo solo estoy utilizando una lata y voy a mezclarlos muy bien voy a revolver aquí la mezcla esta y lo voy a tapar por unos cuantos minutitos voy a dejarlo cocinar a fuego medio bajo por alrededor de unos 10 minutos y como verán esta es la comida la verdad se las recomiendo muchísimo a mi me fascina con un poquito de arroz muy sencilla, muy rica, picosita pero como traen ganas de esa comida enchilosita pues está deliciosa y pues espero que les guste no se les olvide checar este video que les tengo aquí gracias por verme y déjenme un comentario los vemos hasta la próxima adiós